¡Hasta la próxima! Los mortales no podían proteger nuestro secreto. Debían ser destruidos. ¿Nos vamos a morir? Nunca permitiré que te hagan daño. ¿Qué sucede? Los vultures vienen por nosotros. Las jaurías pelearán. Pelearé. Me uno a ustedes. Amanecer Parte 2 por Golden. Llegó el gran día. Seguimos con la boda. ¿Confirmado entonces? Sí, confirmado. Todo está listo. Ya tenemos todo. Todo. La iglesia. 800 invitados. Mil regalos. Menos la novia. Ana Paula. Regrésate a la iglesia. Aparta la fecha y no te pierdas. Cásese quien pueda. Por Golden. Esta casa oculta un misterio. A mí me dijeron que esta casa está empujada. Nadie está a salvo. Era ella, pero no era su voz. Y el secreto será revelado. No te estás a tu cuenta. Cuéntame qué. Mariana, por Dios. Este domingo. Karen. La posesión. Estrena. Por Sala Golden. Nadie me puede hacer daño. Historias para todos en Golden. Regresamos.